Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo McLaren, porque como sabemos McLaren ahora firma un acuerdo patrocinio con la marca Coca-Cola porque como sabemos McLaren y Coca-Cola unen fuerza para estar juntos hasta el final de la temporada y bueno el equipo de Zac Brown presenta uno de los patrocinadores que más han ansiado los equipos de Fórmula 1 en los últimos años y bueno, como sabemos Coca-Cola no ha estado muy vinculada al automovilismo recordemos que ha estado vinculada más al fútbol porque auspicia los campeonatos de la Copa del Mundo de la FIFA o acá en Chile auspicia a la selección chilena y también auspicia a otros equipos y a los Juegos Olímpicos y bueno, pero es muy bueno que Coca-Cola ahora sea patrocinador de McLaren porque espero que con este patrocinio McLaren tenga mejores resultados y bueno, ya se ven en los trajes antiflamas de los pilotos McLaren el logo de Coca-Cola y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao